desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados en este nuestro canal de incubadoras caseras llevábamos tiempo ya buscando huevos de calidad huevos que tuviéramos la certeza de que se habían seguido todos los pasos de conservación de temperatura de gallo por gallina en fin unos huevos que nos garantizarán que en la parte que a nosotros nos tocaba pues estaba el trabajo hecho para probar nuestra incubadora casera la última incubadora que hicimos que prácticamente finalizábamos hace una semana o dos pues llega la hora de probarla vamos a probarla con la incubación de 12 huevos de gallina y por supuesto vamos a empezar la incubación vamos a hacer esta serie de vídeos en este proceso de incubación de huevos de gallina contándote poco a poco todo lo que nos vamos encontrando en la incubación para conocer más a fondo todavía si cabe a nuestra incubadora porque muchas veces pensamos que conocemos la incubadora con pruebas que le hacemos de a lo mejor un día funcionando para calibrar la para los ajustes y demás pero otra cosa bien diferente es ponerla a funcionar ya con huevos durante un montón de días tres semanas por ejemplo en el caso de la incubación de huevos de gallina y ahí pueden pasar pueden suceder muchas cosas aparte de otras que en principio puede que no tengamos previsto por eso hacemos estos vídeos tranquilos despacito para ir contándote poco a poco qué es lo que va ocurriendo hoy vamos a tener esa primera toma de contacto con estos 12 huevos la vamos a colocar la vamos a poner vamos a hablar de algunas cositas más adelante haremos una pausa en la incubación cuando estemos más o menos en la mitad diremos haremos balance de lo que nos ha ocurrido en ese tiempo y por supuesto haremos una ovoscopia a los huevos para ver qué tal va esa formación y ya después en un último vídeo haremos balance ya con más datos de los 21 días de incubación y por supuesto lo que seguro estáis interesado en comprobar los porcentajes de nacimiento los pollitos que puedan nacer o no y si falla pues a seguir aprendiendo porque si llegara a fallar si se diera el caso pues tendríamos que ponernos manos a la obra a volver a medir a analizar y a un montón de cosas más ya sé que posiblemente sea lo que menos os gusta pero pienso y por eso lo hacemos que aunque no sean vídeos muy populares pienso que de es que aquí es de donde más se aprende de los errores si los podemos evitar perfecto pero si tenemos errores que hasta nosotros mismos no hemos sido capaces de prever pues manos a la obra a buscar a mirar a comprobar y de nuevo a volver a probar pero bueno no adelantemos acontecimientos vamos a comenzar ya la incubación de 12 huevos de gallina en nuestra última incubadora casera desde marchena sevilla andalucía aquí estamos nuevo vídeo y referente a este último proyecto que hemos hecho en el canal que no es otra cosa que esta incubadora casera para 16 huevos automática y que además cada compartimento pues cada uno de esos 16 huecos trae también cuatro compartimentos más pequeños a la vez que cuadruplican la capacidad si hablamos de huevos de especies pequeñas como por ejemplo la codorniz a pedir a lo mejor no cabrían los cuatro huevos pero a lo mejor si un par de ellos por cada orificio lo que la convertiría en una de 32 no por poner un ejemplo pero yendo a lo que nos interesa que es la prueba que le vamos a hacer a nuestra incubadora casera en caja de plástico pues la hemos tenido funcionando durante algún tiempo y la verdad es que no tenemos queja alguna está bastante bien la verdad es que el tiempo también acompaña un poquito más se deja influir menos por el tiempo ya que es una incubadora queramos o no en una caja de plástico que podemos sacar buenos resultados y buen rendimiento que duda cabe a una incubadora en caja de plástico si no no lo haríamos ni nosotros ni prácticamente un montón de fabricantes que hacen incubadoras industriales en este material no es decir o que tanto temperatura como humedad más o menos están dentro de esos márgenes de incubación y aquí tenemos la sonda de este termo y gran higrómetro que nos sirve de referencia ahí tenéis lo que nos indica en estos momentos 62 por ciento de humedad relativa y 37 con 1 no no está todavía estabilizada porque hemos estado andando con ella hemos estado abriendo la tapa midiendo en fin estamos preparando la incubación que precisamente la hacemos en el día de hoy pero lleva ya un buen ratito funcionando y como veis está ya en unos parámetros en principio ideales para la incubación comentaros que la humedad relativa la hemos conseguido llenando esos dos recipientes con agua los que veis en vuestra imagen ahí a los lados de la caja de registro de el termostato y qué bueno que como sabéis lo que os contábamos que la tapa no se llama hermética no quedaba bien cerrada con el habitáculo y por ahí se nos escapa pues no sólo temperatura veis también se nos escapa humedad con la temperatura tenemos menos problemas ahora porque la verdad es que la temperatura exterior ya poco a poco va subiendo cada vez más a medida que vamos avanzando en el tiempo camino hacia la primavera pero que como con una tapadera solo teníamos con un recipiente solo teníamos prácticamente la humedad relativa pero teníamos que tener algo que ejerciera presión en la parte de arriba para que no se nos escapara aire caliente y humedad no hemos preferido dejar la tapa libre aunque tengamos que poner esos dos recipientes porque así tenemos mayor capacidad de maniobra para acceder al interior vale aunque como sabéis nuestra incubadora es totalmente automática y los recipientes la verdad esta incubadora hay que reponer el agua muy poquito no muy poquitas veces a lo mejor cuando estemos por la mitad o un poco más avanzada habrá que añadir una poquita de agua pero que sin mayor problema que casi se pega la incubación los 21 días sin tocar los recipientes de agua la última hora cuando falten un par de días pues está claro que cogeremos y quitaremos la bandeja de volteo dejaremos de voltear los huevos y pondremos la otra bandeja que servirá para el momento de los nacimientos estos son los 12 huevos que nos servirán para hacer la prueba a nuestra incubadora a mitad de incubación pues haremos una hogoscopia para ver cómo va y evidentemente estos huevos que son así más oscuros pues nos darán problemas seguros para ver con nitidez que es lo que pasa en el interior pero bueno tampoco tenemos mucho margen para escoger son estos los huevos que nos van a servir para ver qué tal funciona nuestra incubadora y el siguiente vídeo pues lo tendremos prácticamente a mitad de la incubación contándote qué es lo que ha ocurrido durante esos 10 11 días y por supuesto viendo la ovoscopia de estos huevos para ver cómo van encaminados ahora lo que vamos a hacer es meter los huevos en el interior y comenzar una nueva incubación aquí en nuestro canal ya tenemos nuestra carga en la incubadora ya tenemos esos 12 huevos de gallina fijaros rápidamente la temperatura ha bajado un montón y mucho más la humedad relativa pero no preocuparos porque eso se recupera rápidamente la dejamos abierta un poquito más y así evitamos el shock térmico para los huevos que estaban a una temperatura de en torno a los 20 grados no tapemos rápidamente y pasen a esos 37 38 grados poquito a poco mientras estamos ahora mismo comentando pues cómo está bajando la temperatura y cómo está bajando la humedad relativa pues ya ahora cerraremos la tapa irá cogiendo poquito a poco temperatura y ya digo evitamos ese shock térmico desde aquí arriba se ve mucho mejor aunque hagamos un poquito de sombra en lo que a este foco casero que tenemos también por aquí pero como digo desde aquí se ve mejor ahí están los huevos vamos a poner la tapa y bueno iniciamos ya el proceso ya está puesta la tapa como sabéis a nosotros nos gusta incubar dejando una referencia siempre en el interior de un termohigrómetro porque una vez que hacemos los ajustes con la incubadora y ya lo dejamos todo a punto de después de verla cómo se estabiliza ya en los parámetros y demás ya prácticamente nosotros no le echamos cuenta lo que marca el termostato sino al termohigrómetro que tenemos en el interior que esa es realmente la referencia que nosotros vamos a seguir vale siempre lo hacemos así porque lo que nos interesa no es lo que marca el termostato sino lo que marca nuestro termohigrómetro con la sonda ya veis aquí en el interior la he dejado donde mismo y eso es lo único que nos interesa la temperatura y la humedad relativa a la que están expuestas los huevos ya el próximo vídeo será cuando llevemos pues eso aproximadamente unos 10 días de incubación 11 a la mitad más o menos haremos ovoscopia y te contaremos si ha habido algún incidente o no como cada semana nos quedamos con los consejos de jesús gonzález contándonos cosas del campo de la naturaleza de los animales que se encuentran a su alrededor todos desde fuentes de andalucía bueno pues estamos viendo un milano real después de haber puesto un conejo que encontré en la carretera atropellado y la cámara de fototrampeo a unos dos metros podemos en 48 horas han venido una serie de rapaces y han dado buena cuenta de él como que lo han dejado pelado en primer lugar este el milano real está comiendo y viene un segundo lo echa pero este no le gusta la cámara y se asusta con lo cual vuelve a venir el primero a seguir comiendo bueno pues decir que los milanos reales son principalmente carroñero y oportunista son característicos porque tienen la cola en forma de v u horquillada las patas son relativamente cortas y son de color rojizo con la cabeza grisácea ahí viene el cuervo el brillo que tiene el cuervo pero respeta a la rapaz y se mantiene a distancia a distancia veis la cola en forma de horquilla del milano real bueno pues ahora viene otro que es el aguilucho lagunero tenemos al cuervo también intentando se ha entusnado del milano real ha venido el aguilucho lagunero y no le ha dado lugar al cuervo a comer el aguilucho lagunero se caracteriza por tener las patas más largas y finas y la cabeza clara el cuervo ya intenta amedrentar un poco al aguilucho pero lejos de la realidad el aguilucho lo lo tiene a raya pensemos que el cuervo es incluso más pesado que el aguilucho lagunero ahí viene un segundo cuervo veis aquí ataca un cuervo y ahora ataca otro está defendiendo el conejo el conejo lo até con una estaquilla al suelo para que no lo desplazaran y y se salieran del campo de visión de la cámara con lo cual pues han tenido que comérselo siempre observados veo que es muy bonito el aguilucho lagunero este continúa comiéndoselo y se come la cabeza y está aquí un buen tiempo tengo 60 minutos grabados de la de los tres tipos de rapaces que van a acudir a a este conejo mirad el cuervo que intenta hasta casi tocarlo bueno y por último después de haber estado 30 minutos por lo menos el aguilucho lagunero comiendo comiendo vemos una pareja de aguiluchos ratoneros o ratonero común bien podemos observar esta es la hembra de tamaño más grande color más claro tonalidad más clara y este es el macho ojos grandes cabeza redonda pico relativamente corto ahora están las rapaces casi todas emparejadas no hay ningún juvenil porque son todos criados del año pasado y ya mismo empieza la época de cría y vemos que cuando termina la hembra de comer el macho el macho de menor tamaño pues le deja las sobrillas al macho en las rapaces las hembras siempre son de mayor tamaño la hembra ya se fue terminó de comer y se fue y ahora el machillo pues aquí va a apurar lo poquillo que le queda tienen cola corta alas relativamente cortas y anchas y es una rapaz el ratonero es una rapaz que se ha adaptado bastante bien a la a la evolución del hombre digamos que que es de las rapaces más abundantes que hay en europa ha sido la primera toma de contacto con nuestra incubadora totalmente diferente en lo que la ubicación de los componentes se refiere estaremos pendientes a esta incubación los huevos en principio pienso que son de calidad que son muy buenos se podría mejorar por supuesto pero tampoco tenemos mucho donde elegir demasiado que vamos de favores no como para 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 encima exigir más calidad no pero bueno nos sirve para nuestro propósito si después cuando hagamos la ovoscopia vemos algún huevo claro pues ahí no podremos hacer evidentemente nada lo sacaremos y punto después sacaremos balance pero como digo es importante que hagamos un buen seguimiento para el comportamiento de la incubadora y por supuesto lo que nos interesa al fin y al cabo si funciona o no el trabajo que hemos venido realizando durante diferentes semanas también te quiero decir que en nuestro canal secundarios secundario hecho en casa vamos a comenzar ya la prueba también de incubación dentro de muy poquito a la incubadora automática de 156 huevos de gallina que compramos ya lo tenemos más fácil para conseguir huevos estamos ya con la primavera llamando a las puertas y esto nos permite que muchas especies que son que ponen en este tiempo no pues empiecen la apuesta faisanes perdices distintas especies de codornices más exóticas que las ponedoras y las de vuelo en fin especies que van a arrancar a poner ya si alguna es que no lo ha hecho ya por eso vamos a intentar variar y enriquecer con otras cosas más nuestro canal de incubadoras caseras y posiblemente también en la medida que podamos de nuestro canal hecho en casa vamos a ver lo que ocurre el próximo sábado pararemos en la mitad de la incubación haremos balance haremos ovoscopia y vamos a ver cómo se va aportando nuestra incubadora casera también como digo atento a nuestro canal secundario porque dentro de muy poquito vamos a tener ya mucha información referente a esa incubadora comprada para 56 huevos de gallina automática y sigue en pie lo que ya hablamos en otros vídeos vamos a crear un tercer canal donde sólo hablaremos de incubadoras compradas las incubadoras que están prácticamente por todas partes vamos a hacer pruebas a todas las que podamos evidentemente las tendremos que comprar no hay otra y bueno no vamos a recomendar ninguna en concreto sólo vamos a intentar con lo que hay sacarles el máximo provecho vamos a intentar que si tienes esa incubadora o tienes pensado comprarla pues te vamos a intentar contar cómo sacarle el máximo rendimiento a esa incubadora lo que siempre decimos sea una incubadora comprada o una incubadora casera nosotros tenemos parte de culpa de los buenos resultados o de los malos resultados una incubadora no es una tostadora que se enchufa calienta el pan y punto hay muchas cosas que tener en cuenta pero repito no sólo con las incubadoras caseras también con las incubadoras que compramos con las incubadoras industriales y ya que muchos de vosotros nos preguntáis por privado por diferentes modelos pues de ahí raúl y un servidor hemos decidido hacer otro canal y poco a poco en la medida que nuestro bolsillo nos lo pueda permitir ir probando ir comprando diferentes modelos hacerle pruebas a fondo de temperatura de humedad de incubación y ya digo la que pillemos hacerle pues prácticamente el máximo número de pruebas que podamos para sacarle después en una incubación o dos horas que se encarte el máximo rendimiento nada más desde marchena sevilla andalucía siempre daros las gracias por estar con nosotros por confiar en lo que aquí contamos y emplazaros al próximo vídeo un saludo a todos y 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